Estamos realizando una serie de actividades y por supuesto el máximo evento o celebración del calendario mexicano es la noche del Instituto de Independencia y por ello estamos llevando a cabo esta organización del evento para celebrar este próximo lunes 15 de septiembre a partir de las 4 de la tarde se van a abrir puertos para todos los escenarios que quieran y tengan la oportunidad de venir a disfrutar de todo un programa artístico y cultural que venga a disfrutar de la comida tradicional mexicana, comentarles que vamos a tener 53 puestos de comida donde va a haber diferentes comidas como por ejemplo va a haber postres, aguas frescas, tacos de carnitas, birra, empanadas, helados y tamales, sopes, enchiladas, pozole y bueno, todo un menú, la comida típica mexicana, comentarles que este evento lo estamos haciendo en coordinación con diferentes dependencias del ayuntamiento como la seguridad pública municipal, la dirección de educación y cultura, bomberos, la dirección de cultura y protección civil entre otras dependencias que nos están apoyando. a partir de las 4 de la tarde y vamos a iniciar con un programa artístico-cultural de calidad empezamos con el coro de la Edad Dorada que está a cargo de la tradición a grupos vulnerables posteriormente viene Vicky Vega, Claudio Martínez que estén en canto tradicional ranchero después de ahí pasamos a lo que es baile regional mexicano a cargo de la Academia Omoopil y cuya, dirigidos por el maestro Raúl Ozuna posteriormente tenemos canto tradicional con el artista Moy Bocovex continuamos también con baile regional mexicano canto tradicional, música ranchera a cargo de la artista Quinta Flores después viene la participación de baile folclórico con el ballet folclórico del municipio dirigidos por el ingeniero Octavio Quieres después tendremos la participación del mariachi a cargo del mariachi Cachinilla y después vamos a tener la transmisión del grito desde la Ciudad de México a cargo del presidente Enrique Peña Nieto posteriormente sigue el ballet folclórico del municipio de Ensenada la participación del canto ranchero con Mariana Flores otra intervención del ballet folclórico del municipio Mariana Flores y cierra esta primera parte con baile folclórico tradicional a cargo de Omoopil cuya está con un programa de música de calabaseado después de ahí pues vamos a pasar lo que es el toque de guerra para dar pie a lo que es el grito a cargo de nuestro presidente municipal el maestro Alberto Antonio Girata Chico y pues después la lectura de la declaratoria para dar pie a lo que es el grito de la independencia la entonación del himno nacional desplazo de la bandera y después viene un espectáculo de pirotecnia y después un invitado especial les da la palabra a Alejandro Flores para que nos hables gracias por comentarles que el grito de independencia por el presidente municipal de Senada el maestro Pilberto Girata va a ser en punto a las 11 de la noche pues en ello va a haber un show de fuegos artificiales como yo lo comentaba el licenciado Mario la Madrid y este evento lo vamos a cerrar lo vamos a cerrar con la presentación del grupo La Sonora Dinamita los compañeros de la Ciudad de México pues bueno, creemos que le va a dar sazón, ritmo y diversión a esta fiesta para todos los encenadenses y mucho baile es recomendarles que digamos que el evento termine a la una de la mañana y bueno, también es por recomendarles a todos los encenadenses que en una coordinación con las dependencias involucradas también se está trabajando en coordinación con la Unidad Municipal de Transporte por lo que se les menciona a todos los encenadenses que va a haber transporte municipal transporte de micro buses para todas las rutas hacia la zona sur del municipio y también hacia la zona norte hasta la hora de la mañana que va a haber alerte compromiso que va a haber alerte